Hola, mi nombre es Nayeli Cervantes, soy médico veterinaria y hoy les voy a hablar sobre los efectos negativos de la pirotecnia en los animales de compañía. La mayoría de los animales sufren un miedo excesivo a los cohetes, ya que al tener un sentido del oído y el olfato mucho más desarrollado, son más susceptibles al ruido y al olor que estos pueden provocar. Los efectos que provocan los cohetes en los animales de compañía van desde miedo, ansiedad, disminución del consumo de alimento, inclusive ya pueden haber signos más severos como temblores, taquicardia, traumatismos al intentar huir del ruido de los cohetes. Lo ideal sería evitar el uso de la pirotecnia, sin embargo te voy a dar algunas recomendaciones que puedes llevar a cabo en casa para disminuir el estrés en tu perro o gato. Mantén a tu perro dentro de casa y trata de aislarlo del sonido exterior, cierra puertas, ventanas y persianas. Disfraza el sonido que producen los cohetes con sonidos que son familiares para tu perro, puedes poner música, aprender la televisión o la radio. Normalmente los animales buscan un escondite, permíteles que permanezcan donde ellos se sientan seguros, no los fuerces a salir. Procura comportarte con ellos lo más natural posible, el exagerar tus caricias y atención hacia ellos los hará pensar que en realidad tienen algo por qué temer. Recuerda, los perros y gatos siempre deben portar collar y placa de identificación, si los sacas a pasear debes hacerlo con correa, así evitarás accidentes o que se pierdan si entran en pánico al escuchar un cohete. Evita administrarle a tu animal de compañía tranquilizantes o sedantes, estos solo pueden ser indicados por un médico veterinario como última opción en casos excepcionales. Y recuerda, antes de recurrir a cualquier terapia alternativa como lo son el uso de aromas, vendajes, consúltalo con tu médico veterinario. Si tienes alguna duda sobre el cuidado de tu animal de compañía, te puedes comunicar al 55 56 58 11 11, donde te atenderá un médico veterinario. Gracias.